¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, tranquilo. ¿Estás más grande? ¿Sí? Yo te veo mejor. 20 años. ¿Hace poco? A la compa. Vi cada cosa cuando te festejan el cumpleaños. Che, esta pelota que es la del Barcelona, me la trajo la gente de tesoro, me dijo, pelado, a partir de ahora es tuya. Fer, ¿está bien? ¿Es mía? Sí. Bueno, esta... Tiene el precio. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿El precio? No, no tiene el precio, la marca. Marca registrada. Che, ¿cuánto hace que... ¿Cómo te fue en China? Bien, fui con mi hermano y lo pasamos bien. Lo pasamos bien. ¿Te sorprendió esto? Ya tenías un contrato con Texi para ir ahí, pero digo, ¿viste cómo es la gente? ¿No? El aprecio. Te sorprendió que no es el primer nivel del fútbol chino, ¿no? Sí, había ido con el Barça y pasó más o menos lo mismo, pero no imaginé que yendo solo iba a ser como fue. Había mucha pasión, mucha gente esperándome en todo el evento que estuvimos, lleno de gente. La verdad me sorprendió. Che, y... digo, ¿y en Rosario... ¿Qué te pasa? ¿Extrañás a Rosario? Que te venía aquí a cargar las pilas. Más allá de estar con la familia, digo, con tus seres queridos. Sí, siempre lo dije, vos sabés, que siempre que puedo vengo para Rosario porque me encanta Rosario. ¿Esto no lo vas a dejar de hacer nunca? ¿Jueves donde jueves? Yo creo que no. Después, cuando vaya pasando el tiempo, pueden pasar un montón de cosas, pero mi pensamiento siempre es volver para Rosario. Para Rosario. Digo, hoy por hoy, se fue la Copa América y aprovechás minuto a minuto, segundo a segundo, esto de descansar, entre comillas, porque vivía asfixiado. Digo, donde estás siempre hay 10, 15 personas, principalmente mujeres, esperándote. Digo, te acorraron, no te dejan... No, igual yo estoy acá y y hago todo lo que hace mi amigo, mi primo o mi hermano. Estoy de vacaciones y hago como un pibe normal. Como un pibe normal. Uno más. Sí, no el Messi jugador, sos el Messi normal. No, estoy de vacaciones, tengo unos días de vacaciones y quiero disfrutarla y hacer lo que lo que hice siempre y lo que lo que voy a seguir haciendo. Che, Leo, te comunicaste con qué sé yo, con el Kun después de la Copa del Mundo Juvenil. No, no. Con picha tuya el Kun, ¿no? No lo hablé, le mandé un mensaje felicitándolo, pero justo se volvió para España porque estaba jugando por la Copa, no sé, y no hablamos. Esa copita que ustedes lo del Barça no la juegan nunca, ¿no? Ellos quieren clasificar a ver si pueden tener la posibilidad de la UEFA, pero, ¿viste? Esa copita ustedes no. No, la suerte de entrar y de esto es feo porque puede tener que volver antes, empezar antes como ellos ahora, pero es importante porque van a entrar a la UEFA si clasificó. Digo, ese es tu amigo, un amigo de la vida, del fútbol, pero de la vida, y digo, un clásico, el colchonero, el Atlético de Madrid, el Barça. ¿Te lo enfrentaste ya? Sí. ¿Y? No, ah, sí, jugamos en cancha ellos. ¿Y? Y ganamos 6 a 0. Lo humillaste. Ah, él entra, él entra. Decimos otra cosa nosotros. Él entró en el segundo tiempo. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Pero vos estabas en cancha? Yo jugué, yo jugué, y en el partido que jugaron en cancha nuestra, patamos uno a uno que hizo el gol él, yo no jugué, estaba lesionado. Está. ¿Y cómo la va con esto de que las publicidades y todo esto, ¿bien? Bien. ¿Bien? ¿Ya perdiste el miedo? Sí, ya hice un par y... ¿Ya sos un modelo? No, no, agarré la mano, qué sé yo. ¿Sí? Me divierto. ¿No te ponés nervioso? No, me divierto, me divierto, me gusta. ¿Vos sabés que va a ser una noche emotiva esta? ¿Qué? Sí, una noche de encontrarnos. ¿Cuánto hace que no hablamos? Un ratito. Ayer y hoy. Ayer y hoy. ¿Cómo te jode el pelado? Venía Rosario y decía... ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? No, no te voy a hacer nada. Bueno, ¿y hiciste algún partidito así con tus hermanos? No. ¿Con los amigos, no? No, me dijiste que iba a armar. El lunes jugamos, ¿no? El lunes. Los Messi contra fútbol y algo más. Así es, ¿no? Así es. Mita lo que va a hacer ese partidito. ¿Un tal Jorge juega? Porque estaba algo lesionado. No, no puede jugar con Chacé 5. No, pasa que tiene el tendón cagado y no puede pisar en piso duro. No puede jugar en piso duro. Si vos tenés una carrera, hoy hablábamos nosotros, ¿no? No sé si hoy por hoy, esto es lo que piensa el pelado. Yo te quiero mucho y vos sabés esto y la gente lo sabe, más allá de nuestra amistad. Digo, hoy debe ser el presidente de la nación, su esposa y Messi. Sí, 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 pero pará, esto lo dice el pelado. Digo, que llegar a China y tener... Y ustedes siempre el perfil bajo el otro día, vos con tu primito jugando en la cortada, no vamos a decir que en la cortada, jugando al tenis fútbol ahí con Bruno. Digo, tus viejos en el barrio, no se le han creído los Messi. ¿Y te hace bien esto? Sí, nosotros seguimos igual que siempre. Yo siempre lo dije. Yo una vez que salgo fuera de una cancha, soy el mismo de siempre. Mi viejo, yo cada vez que vuelvo voy al barrio, igual que mi familia está ahí todavía, tenemos todo, así que nosotros seguimos de la misma manera. ¿Qué me dijiste cuando íbamos en el auto el otro día? Abrí los vidrios, pelado. ¿Eh? No te voy a hacer reír porque me dijiste, no me agarres. Hacía calor. Hacía calor. Así me veía, abrí los vidrios, pelado, te ven con Leo, dale. Un cabo. Bueno, de aquellos partidos vividos en Malvinas o en el fútbol infantil con la camiseta de Newell's, ¿recordás algún partido en especial o no? Recuerdo muchos partidos, quizás el que más recuerdo es el de Central, por el Clásico, porque fuimos a penales, ganamos en penales, pero recuerdo mucho, tengo muchos videos también guardados, que los miro a veces. ¿Lo mirás? Los miro, o videos que salen por la televisión de chiquito, también me gustan. Hoy todo es alegría, es sonrisa, pero en aquellos momentos difíciles, muy difíciles, de vacas muy flacas. Bueno, yo sabemos que es así. Digo, eh, era muy difícil a la distancia, porque estaba solo vos y Jorge, y era muy difícil. ¿No te olvidás de aquellos momentos difíciles hoy, en este momento de gloria? No, es cuando más lo recuerdo, cuando más lo recuerdo, y nos acordamos todos juntos, la familia, lo que tuvimos que pasar, que por ahí la gente no lo sabe, ni viene a casa a contarlo, pero fue duro, y igualmente yo siempre supe lo que quería, y le metí para adelante, y mi familia siempre me ayudó. Bueno, eh, muy difícil ese momento, ¿no? Muy difícil. Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos, y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos, vos sabés que siempre salimos reforzados, y pretendemos de que esto continúe así, porque esto nos ayuda a ser más fuerte ante la vida, y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque de alguna manera yo creo que, por encima de ser un buen jugador de fútbol, sos una excelente persona, no te lo digo por ser tu padre, sino porque la mayoría de la gente que te conoce sabe que es así, y, bueno, por eso espero de que esto siga de por vida, y que vos sigas siendo lo que sos, y la gente te quiera por eso, nada más. Y después, bueno, la admiración por jugar al fútbol, eso es un detalle de más. Por eso quería decirte que a pesar de esto, a pesar de haber pasado tanto tiempo la familia separada de nuestro país, de nuestras raíces, a pesar de pasar tanto tiempo solo, y afrontar las cosas malas que nos fueron sucediendo, pero a pesar de eso levantamos la cabeza y todo nos fue bien. Y sabemos muy bien que tu esfuerzo, tu voluntad, tu garra, ayudó a que esto se hiciera realidad. De más está decirte que tanto yo como tu familia te adoramos, como a tus hermanos, y que defendemos agarra y uña la personalidad que vos tenés, porque sabemos que a pesar de que te han pasado cosas malas, siempre afrontaste la vida con una sonrisa, y nos ayudaste a ser más fuertes para poder continuar con esto. ¿Qué te puedo decir? Que te queremos, que te amamos, y que ojalá nunca cambie. Tu mejor amigo dijiste, ¿no? Miércoles te aflojó, ¿eh? ¿Eh? Ahí está. Bueno, viste que a veces, ante un micrófono o una cámara, se dicen cosas que, viste que a veces cuesta así este tipo de cosas, porque él te aconseja y todo, pero esto te tocó un poquito, bueno, vamos a tomar un poquito de agua los dos. Si tenés que buscar alguien para confesarte, Celia. Che, ¿cómo le dicen a Celia? Puchi. Puchi. Sí. Me va a insultar todo. Bueno, porque, todo el mundo le dice Puchi, si le decís Celia, no. No, desde chica creo que. ¿Le decían Puchi? ¿Por qué? No sé, pero quedó Puchi y sigue siendo así. Bueno, yo le quiero mandar un saludo grande a Puchi, y le prometo que le voy a pagar el saludo grande a Puchi. Voy a llorar otro ratito. ¿Eh? Voy a llorar otro ratito. No, no, no. Esta es dura. Ya pasaste toda. Pero ella tiene ganas de decirte algo. A lo mejor, dale Celia, decíle algo a tu hijo. De más es hasta decirte que estoy muy orgullosa de vos, por todas las emociones que nos hace vivir. Más vale que tus hermanos y vos son todo para mí. Y de vos, ¿qué puedo decir? Bueno, Leonel es muy cariñoso, muy familero, le gusta estar mucho con la familia. Es loquito a veces. Pero, en fin, Leo es mi vida. Lo amo con toda mi alma, Leo. Te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces por la clase de personas que son. Te quiero mucho, hijo. Esta te tocó más fuerte. ¿Eh? Esta te tocó más fuerte. No, lo doy, lo doy. Lo doy porque el de mi viejo, quizá, como decía antes, estuvo siempre conmigo al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza. O él sin que lo vea. O sin que yo piense que lo vea. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Hoy me dijo algo Jorge Messi y... En un momento pelado no sabíamos para dónde ir. Si nos volvíamos o no. Nos abrazamos con mi hijo y decidimos, eso, quedarnos y lucharla. Y entonces uno, porque hoy está el éxito, hoy soy la figura más importante del fútbol argentino, pero en aquellos momentos difíciles, Jorge y vos, solamente ustedes dos saben, ¿no? Mi viejo me preguntó qué quiere hacer, me dijo. ¿Querés seguir o nos volvemos? Bueno, yo tengo un ping-pong muy corto. Yo te pregunto cómo respondes tú. Son diez preguntitas cortitas. Para que la gente sepa tus gustos. Una comida, lo que más te gusta. Milanesa Napolitana, de mi vieja. ¿Milanesa Napolitana? De mi vieja. De tu mamá. O de mi tía. O de tu tía. Mi vieja, mi tía segunda y mi viejo tercero. ¿Tu viejo también la Milanesa Napolitana? Y la vos. ¿Un grupo musical? Sergio Torres. Sergio Torres. Sergio Torres fue el líder de Cali y ahora está como solista. ¿Estoy bien, me informado? No, no, no. No, 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 no. ¿Un jugador? ¿Un jugador? Sí. ¿Un jugador de hoy o qué me gusta? ¿El que te gusta a vos? Aymar. ¿Qué otro deporte te gusta que no sea el futbol? Miro basquet, tenis, pero no lo practico. ¿Una mujer? ¿Qué decís esa? No sé. Por ahora estoy bien con mi mamá. No se ha mentido. No agarré la guitarra, decime una. No, no sé. ¿Un estilo? No sé, no sé. ¿Morocho o rubia? Morocho. Morocho. ¿Una película? No soy de mirar películas. No soy de mirar películas. Un programa de televisión, en general, no digas este. Un programa de televisión, este es el que más te jode, Ari. No sé, hace mucho que no miro televisión argentina y de España tampoco miro. No. No, por ahí me engancho con alguna novela o alguna serie, pero en Argentina no estoy nunca, cuando estoy no me voy a poner a mirar televisión y en España tampoco. Y un día estaré concentrado en la AFA. Si tenés que concentrar con el Kun Agüero o con Ustari, los sábados a la tarde, ¿programa de cumbia? ¿O PlayStation? Con Agüero, esas dos cosas. Con Ustari, más tranquilo. Uno mate, quizá. ¿Un equipo en la PlayStation? Barcelona. Barcelona. ¿Un partido inolvidable? Inolvidable. Barcelona, mío. Sí. Barcelona-Real Madrid. Barcelona-Real Madrid. ¿Un sueño? Un sueño. ¿En el fútbol? Lo en la vida, lo que vos quieras. No, en el fútbol. Obviamente, soy el campeón del mundo.